Hola, ¿qué tal? Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento del programa Pon la oreja a tu pareja, que mi padre y yo hacemos todos los sábados a las 12 del día Ciudad de México, en donde puedes venir a preguntar algo sobre tu pareja y entre los dos te vamos a contestar. Espero que te guste este fragmento. Bueno, vamos a ir todo el grano entonces. Lo que pasa es que mi pareja y yo, ambos somos tercos y ambos queremos tener la razón. Entonces, hemos tratado como que de omitir o tratar de no decir algo para que la otra persona se moleste. Pero realmente esto no ha funcionado y siempre surgen los problemas. Ajá, y hablas de tu pareja, ¿verdad? No, los dos. Los dos somos tercos y los dos queremos tener la razón. ¿Los dos quieren tener la razón los dos? Ajá, ajá. O sea que hay un conflicto de pensamientos y de ideas, de ideas, de lo que sea. Sí, exactamente. ¿Y qué edad tienes? Veinticinco. ¿Y la otra persona? También. Ah, ¿son tan iguales? Sí, somos de la edad. Ok, ¿a qué te dedicas tú? Estoy estudiando una ingeniería y me falta un año. Ingeniería, ¿y la otra persona? Está QFB, química. ¿Química? Son los tipos dos. Sí. Bueno, mira, por la personalidad de los dos, de ustedes dos, por la profesión que tienen y eso, se llama, la tipología, se le dicen las personas que son, digamos, cuidadoras. ¿Me explico? Sí. Sí, claro. Sí, claro. Sí, desde el punto de vista de la pareja no es la adecuada, pero bueno, ahí está. Es una pareja que va a competir mucho. Es una pareja que va a estar siempre creyendo que cada uno tiene la verdad absoluta. ¿Te explico? Sí. Sí. No, no, es una pareja. Es una pareja dispareja. Es gracioso. La tipología no funciona. No va a funcionar. Por más que me digan lo que quieran, te pueden amar muchísimo y etcétera, pero no va a funcionar porque ambos son muy competitivos y ambos quieren tener la verdad absoluta. Y nadie tiene la verdad absoluta. Tenemos la verdad relativa, pero no la absoluta. Y sí, esto va a estar siempre constantemente ahí porque no puede cambiar, porque es algo que es genético, no psicológico. ¿Me explico? Sí. Alejandro. Sí, sí, sí se explica. Ok, ok. Pues esa es mi opinión, es que vayas pensando en hacer algunos cambios. Oh, ya. Sobre todo de pareja, porque no es una pareja que va a funcionar. Nunca. Y eso no quiere decir que no haya cariño y que haya respeto y admiración, claro. Sí, está todo eso, pero a la larga no funciona porque son el mismo tipo de personalidad. Son muy parecidos los dos. Por eso chocan siempre, ¿no? Ajá, sí. Claro, porque yo tengo la verdad absoluta, la tengo yo. Pero la verdad no hay que, es una pareja que tiene que ser funcional y tiene que estar en función de la armonía, en el amor que está, el respeto, la honestidad, la responsabilidad, todo esto tiene que haber en una pareja. Y sobre todo que la tipología cheque, porque si chocan, no sirve. Perdón, Alejandro, perdón. No, sí, no se preocupe. Te pongo un ejemplo como mucho más sencillo, ¿va, Alejandro? Piensa que en una ingeniería, tú estás haciendo una ingeniería, ¿no? Sí. Si ustedes requieren de, no sé, a lo mejor un arquitecto y solamente estás contratando ingenieros, ¿se va a poder arreglar el problema? No. Porque no son un buen equipo, ¿no? Exactamente. Hoy ustedes son dos personas igualitas, tratando de hacer equipo en donde ambos necesitan un otro que complemente. Así es. Son dos polos negativos. O dos polos positivos. Como lo quieras ver, sí. Pero al final no hay un complemento y al no haber un complemento se complica. Así es. ¿Va? Entonces pueden ser grandes amigos. Sí. Eso sí, grandes amigos, porque hablan el mismo idioma. Sí. Pero como pareja va a ser súper complicado y al final van a terminar en lucha por el poder. Sí. Sí, ya están ahí. Bueno. Muchas gracias. Bye, Alex. Pues bien, ya llegamos al final de este fragmento de esta pregunta. Si tú quieres hacer una pregunta en vivo, por favor entra a www.adriansalama.com en donde vas a encontrar el link para hacer tu pregunta en vivo vía Zoom o puedes ver el programa en vivo a través de youtube.com diagonal adriansalama.